Hoy es 4 de julio de 2024. Estamos aquí en un lado del centro de Dallas. Sus edificios se han vestido conmemorando el 4 de julio con los colores de la bandera americana. La gente está llegando para acomodarse y ver todas las luces aerotécnicas que avientan a esta hora. 9 de la noche. Estos empiezan más temprano, pero estos se ven mejor de noche. Vamos a ver de cual lado van a empezar primero. Para este lado... ¡Carros Races! Allá arriba va pasando el tren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Está largo ese tren! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video